Hospital San Vicente de Paúl de Fómica. Somos un hospital de puertas abiertas que se encuentra en constante crecimiento y entrega lo mejor de cada profesional para que la atención sea humanizada y de calidad. Mejoramos nuestra infraestructura permanentemente con el fin de crear espacios más cómodos para nuestros usuarios y trabajamos para atender oportunamente la necesidad de cada uno de nuestros pacientes en la región. Por eso hemos incrementado el número de atenciones en beneficio de los usuarios. Con los servicios de la S de la siguiente manera. Controles PID. En 2020 se llevaron a cabo 2.149, en 2021 2.941 y en 2022 realizamos 4.359 controles. Consultas de Medicina General. En 2020 tuvimos 12.064, en el 2021 12.519 y en el 2022 13.723 consultas. Consultas con especialistas. En el 2020 realizamos 2.715, en el 2021 4.128 y en el 2022 3.696 consultas. Partos. Partos. En el 2020 se realizaron 9 partos, en el 2021 y 2022 11 partos. Exámenes de Laboratorio. En el 2020 se realizaron 30.845, en el 2021 45.590 y en el 2022 51.239 exámenes de laboratorio. Además de las constantes visitas a la zona rural de la región, con el fin de llevar los servicios de la S a nuestra comunidad. Seguimos trabajando por mejorar y crecer en nuestra oferta de servicios de salud. Hospital San Vicente de Paul. Nuestro servicio es pensando en usted. Hospital San Vicente. Hospital San Vicente. Gracias.